Esta eliminatoria va a ser muy dura, muy pareja, y ganar estos puntos de visita son muy importantes. Radio Bio Bio. Jorge, buenas noches. La valoración que hace usted en esta pasada, haber sacado los 6 puntos de cara a la futura clasificación, ¿qué valoración hace usted de haber ganado con Brasil y haber venido acá un reducto muy complicado y haber sumado de 3 también? Es lo que decía recién, la eliminatoria recién comienza, es muy compleja, la localidad de Perú va a ser muy dura para cualquiera, y yo creo que nosotros ganamos un partido que muy pocos van a ganar acá, y eso valoriza y da esperanza para todo lo que viene, que seguramente va a ser más complicado y seguramente mucho más apretado. Radio ADN. Jorge, buenas noches. Un análisis de un partido que pudo terminar incluso con un marcador más holgado para Chile, lo contundente que fue el equipo para tener la pelota para generar fútbol, y una valoración en particular de los dos hombres que han sido los goleadores de su proceso, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que además se encaminan a números históricos con la selección. Sí, yo creo que el partido del segundo tiempo tenía que haber terminado por una diferencia mayor, pero bueno, Perú tiene jugadores que en cualquier momento desarman a cualquier equipo, como Guerrero, como Farfán, como Joel Sánchez, como Carrillo, tiene una gran camada de jugadores de mitad de cancha en adelante, y a nosotros no concretar las que tuvimos, por ahí terminamos sufriendo en el final el último gol. Canal 13. Jorge, la expulsión de Cueva en Perú definitivamente empieza también a desarmar a los peruanos y le abrió además un flanco importante de ataque a Chile, ¿no? Sí, bueno, también un incidente no menor el hecho de la expulsión y que nos dio la chance de poder tener el sector izquierdo mucho más abierto con la falta de Cuevas. Así que yo creo que a partir de ahí Chile tuvo el dominio total del partido, no tuvo la precisión del partido con Brasil, pero podía haber generado algún gol más en el segundo tiempo. ¿Para Agricultura? Jorge Sampoli por acá, felicitaciones primero que todo. 31 meses que usted toma la selección, esta evolución de menos a más, ¿cómo lo asimila? Con tranquilidad y sabiendo de que esta es una etapa nueva donde empiezan las eliminatorias y la eliminatoria te va a condicionar a pensar de que cada doble fecha va a ser determinante para llegar al Mundial. Así que espero que todo siga así y que Chile pueda pelear en un lugar de acá al Mundial. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le pido por favor ahí a esta gente que no... Si no, no... Espera, espera un poco. Espérame, ahí están peleando, no sé por qué están discutiendo. Sí, pero cálmese porque quiere preguntar. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fernando Busquiza para CMD, estamos en vivo en este momento. ¿Hasta qué punto consideras tú, ha sido determinante en este partido, la expulsión de Cristian Cueva en el momento que se produjo? Y de alguna manera, ¿hasta qué punto también eso cambia la historia del partido? Sí, bueno, tiene mucho que ver, porque el partido es muy parejo, donde Chile tuvo llegadas, Perú también, en el primer tiempo fue muy intenso, de las dos partes. Y la posición de Cueva es, indudablemente, un jugador muy importante que determinó que ya Perú, con un jugador menos, tenga, por ahí, nosotros tengamos mayor control de balón, que fue lo que generó que vayamos desgastándonos en el tiempo y que consigamos el 4-2 rápido y que podíamos conseguir un gol más. O sea, que creo yo que fue un factor importante.